Voy a cantar un corrido Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte, es una orden superior Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender A disparar un revólver y a qué, déjame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Luisito, tú ya lo sabes que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Francisco, que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balazas expansivas, junto a Francisco cayó En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía, el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo, y el otro de Monterrey Adiós revólver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Un saludo